La jornada de hoy y la reunión a la que han sido convocados tiene algunos propósitos, entre otros por sobre todo hacer una breve evaluación de todo el trabajo que lo hemos venido realizando dentro de este proceso de acreditación de las carreras en este mes de mayo que he concluido. Hemos tenido realmente la posibilidad de subir el 100% de evidencias de la plataforma. Estamos en pleno proceso de acreditación de nuestra institución y que como lo hemos hecho desde el primer momento necesitamos el compromiso y la contingencia de cada uno de ustedes durante todas estas etapas. Fue aprendizaje, aprendizaje en todo aspecto. Aprendí a conocer a mis compañeras, a respetar criterios que yo no compartía pero que así debía ser. Esta parte final de un proceso vivido creo que fue una gran oportunidad. Yo llevo en mi corazón esas actitudes de las compañías. Yo estuve a cargo de lo que es la evaluación del desempeño docente. Tuvo todas las evidencias y no fue necesario, digamos, un trabajo mayor hacerlo en este tiempo. Hemos logrado ingresar toda la información en la plataforma en cuanto a lo que es mi criterio. Yo represento lo que es el criterio de pertinencia. Las características de nuestro criterio es un poco diferente a nosotros con respecto a las evidencias que tenemos, que hemos logrado realizar en este tiempo. Esto de alguna manera nos dio una pequeña ventaja con relación al resto de compañeros en la subida de la información a la plataforma. Dos años de trabajo. Pensábamos que todo estaba listo, listo. Y estamos ya como dos meses antes del mes de empezar a subir las evidencias, reparando las carpetas y el rato de subir las evidencias. Nos damos cuenta que faltaba una casa, faltaba otra. Pero igual, trabajamos y fuimos el criterio que terminamos. Primero en subir las evidencias. Corra mejorar todas esas guías. Toditas. Hasta las dos de la mañana del siguiente día. Sí, sube, baja, corra. Haga las cosas. Pudimos subir todas las evidencias. Todas las guías de simulación están revisadas. Está revisada por la coordinadora del semestre. Está revisada por las personas que elaboraron eso. Me llevo una gran satisfacción. Encontrar una carrera madura, completamente madura. Una carrera en la cual el hilo fundamental del éxito que va a tener está precisamente en en el grupo humano. En la relación que establecieron alrededor de las problemáticas, inclusive para poder diseñar estrategias que les permitan superar las carencias y los problemas. Yo creo que esto deja una enseñanza importante para la universidad, para la dirección que ya la veníamos percibiendo y que la hemos venido impulsando ahora. La evaluación no puede ser para la acreditación. La evaluación es para la calidad. La evaluación implica un proceso permanente, sistemático, consecutivo, cada tiempo y eso se llama autoevaluación. Yo creo que hoy puedo decir que no hay límites. Que si yo he aprendido a subir en la plataforma datos, cualquiera puede hacer. Una invitación a detenernos en los pequeños detalles y a ver que cada cosa tiene un enorme significado y que detrás de todo lo que se ha subido a la plataforma hay un gran esfuerzo humano. Que lo hemos venido construyendo de una manera directa o indirecta juntas. Se pudo evidenciar el trabajo en mi equipo que tanto hablamos nosotros como estudiantes. Lo demostramos. Las cosas hermosas que vivimos, las angustias, el estrés, la ansiedad, la locura. Porque no había otra palabra. La locura que hemos vivido. Creo que nos va a llevar al éxito total que va a ser la acreditación. Este trabajito de hormigas porque así fue lo que se vio. Eso creo que nos ha dado una fortaleza para juntarnos y jalar el barco al mismo lado. Hemos aprendido. Es más, pensábamos hacernos una lista de los errores que cometimos tal vez y que no queremos volver a cometer. La invitación a todos ustedes a seguir en este trámite. Esto está institucionalizado. Esa es la mayor riqueza. Ahora nos estamos preparando para la visita en sí. Estoy convencida todo el tiempo que mis compañeras trabajan en los procedimientos, en los escenarios, manejamos eso. Estoy segura que nos va a ir bien. La dirección de calidad tiene una obligación. Está dentro de sus funciones. Diseñar los procesos, acompañar en los procesos, apoyar, capacitar, informar. Esa ha sido nuestra obligación. Seguro estoy, segurísimo, que para las próximas evaluaciones de las otras carreras, de aquí te arranque acompañarnos dos o tres compañeras que con sus experiencias nos irán a decir cómo están las otras carreras, qué niveles de deficiencias de mejora tiene que ser. Quiero agradecer y felicitar el trabajo, no solamente de las coordinadoras de los equipos, sino de todas quienes trabajaron apoyando este proceso.